Bueno gente que tal, bienvenidos a Hora Galáctica Episodio número 5 Por el culo traigo Gracias Hoy traemos al gran jove, que era uno de los invitados que teníamos apuntados Que queríamos traer, si o si Aparte de... Hostia puta Bueno, normalmente haces un bingo y no lo vamos a hacer ¿Por qué? Bueno, mientras tanto Que aparte de invitados, estamos teniendo suerte que estamos teniendo también colegas Osea que la charla es mucho más amena Claro Y joder, pues le podemos decir cosas más en confianza Tendremos alguna anécdota, sobre todo Adri que ha vivido más con él Adri, en verano este, lo hemos pasado juntos Si, si, yo viví una Yo viví un reggaeton beat festival En el de venidor, ¿no? En el de venidor Y ya viví cosas muy guamas Casi me tiró por la pantalla Bro, el mejor vídeo de mi galería es de este hombre ¿Pero tienes el pecho? ¿Sabes que vídeo es? No Chute una cafetera Saltaba y tocaba el techo Es que hay muchos, luego me duché así Bueno, bueno, bueno Elohte No lo sé Claro Gracias.